Hey you! Soy Yossi! Y esto es... Aburrido! Cállate! ¿Cómo no puedo grabar un video? Hola amiga, me gustaría hacer un video, pero la verdad no se como. ¿Me ayudarías? Ay no, como crees amiga. Ese de los videos es para gente sin vida social. O sea, mejor ponte a hacer algo de provecho. Todo nuestro equipo de iluminación. Es la onda. No manches, así... Así alumbramos todo un estudio. Por lo menos tenemos la iluminación. Batman. Solo falta la más difícil. Ríete tantito. Son los tiros de fondo, ¿y qué? Son el fondo musical. Ah, pues qué bonito fondo. Me la veo. Ay, es que quiero. No. Esto va a salir horrible. Batman. Ya cállate. Tú también, ya cállate. ¿Y por qué no lo grabas? A ver. Batman. Ya. Ya. Creo que es más divertido. Ya. Ya. Batman. Ya. 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 Bueno, no poder hacer un video. Aburrido. Buenas noches cuando vi. ¿Qué? Batman. ¿Tú con tu Batman? ¿Qué no puedes hacer otra seña? Bueno, ¿con qué no se obsuena? ¿Con qué no se obsuena? Está bien. Sí. Sí, tengo uno. Un cuerno. Toma tus cuernos. O una chela. Chela, chela, chela. Llame ya. Llame ya. Llame ya. Llame ya. Sí, ven ya. Ay, en que estaba. A ver. Este, este, este. Ay, tú en que estaba. Este en, en, en. You lose. Ja, 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 ja. Ah. Esto es obra de mano. Mano. O sea, ya es mano. Mano. Cachetoda. Una cachetoda guajolotera. Chupi. Ja, 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 ja. Nunca pudimos grabar. No. 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 No.